La comunidad cuenta con una carpa con aire acondicionado para que unos 188 refugiados pernocten. ¿Por qué con aire acondicionado? No porque querramos que la gente esté dándose la buena vida, sino porque esperamos que personas encamadas, mujeres embarazadas, mujeres que tengan niños menores de dos años. Precisamente, se dijo que en el hospital municipal hay 11 camas separadas para hospitalizar refugiados de ser así necesario. Una segunda carpa se ha destinado como comedor y zona de recreo. Dentro del dormitorio va a haber un pequeño lugar donde puedan estar algunas enfermeras. ¿Por qué? Porque para personas encamadas es importante que tengan una vigilancia continua. Aquí al fondo, esta carpa es el área de almuerzo, de cena, de desayuno y también el área para hacer algún nivel de recreación. También hay una zona designada para mascotas. Se solicitan pañales de adultos, de niños, pedialite, batidas en shore y artículos de higiene personal, además de toallas sanitarias femeninas. Aquí en el Coliseo Roberto Clemente tenemos una cocina industrial y ahí se va a estar haciendo desayuno, almuerzo y cena. ¿De dónde sale el dinero? El municipio de San Juan reservó 500 mil dólares, medio millón de dólares para esto. Hasta el momento, la alcaldesa espera que damnificados de Utuado y Peñuelas sean movidos para este refugio. Las personas que interesen moverse a San Juan para el refugio pueden comunicarse con el municipio a los teléfonos 787-751-2790 y 787-771-8962. Si nadie les contesta, pueden dejar un mensaje grabado. Sabemos que a veces la gente quiere estar aquí en lo que su familia lo viene a buscar. Nosotros estamos preparados en el pedincio Rilla. Caben 400 catres, lo hicimos en los meses después de Irma y María y durante Irma y María. Así es que tenemos capacidad adicional. Quiero recordar también que el alcalde Ramón Luis de Bayamón también ha puesto a disposición de los pueblos del área sur una facilidad de uno de sus coliseos para hacerla como refugio. La alcaldesa dijo que un empresario del Ares ha puesto a disposición 10 ambulancias para trasladar a las personas que así lo requieran. Para Noticias 360, Gloria Soltero. Gracias. Gracias. Gracias.